Buenos días chicos, bienvenidos otra vez a la clase de inglés. El día de hoy vamos a seguir viendo lo que son las reglas del comparativo al superlativo, ok? El adjetivo comparativo y el superlativo, ok? Recuerda que en el adjetivo comparativo se comparaba entre dos cosas o más, ok? Por ejemplo, si yo tenía acá a mi abuelito Juanito y tenía acá a mi abuelito José, no, Andrés, ok? Decía que José era más alto que Andrés. De esa manera se hacía comparaciones en el comparativo, ok? O de repente podía decir que Juanito tenía 20 en el examen inglés, pero Andrés sacó un 17. Entonces yo digo, ¿qué es más inteligente de los dos? Es Juanito, ok? No solamente la comparación si es entre dos personas, sino puede ser algún elemento o por qué está en general, bien? Que tenga alguna característica en común, bien? Bien chicos, empezamos. ¿Qué dice la regla número 3 del comparativo? Dice, en los adjetivos que terminan en linea, ok? Se le quita la linea y se le cambia por I-E-R, ok? Se le quita la griega y le agregamos la griega y le agregamos la I-E-R, viene a ser un adjetivo comparativo, ok? Seguimos. El examen por una de los adjus, tal vez que viene a ser un adjetivo comparativo, ok? El examen por una de los adjetivos, quizás, ¿qué viene a ser un adjetivo comparativo, ok? Al momento que tú cambias el I-E-R, pon la I-E-R, este ya no viene a ser un adjetivo común, ¿qué viene a ser? Un adjetivo comparativo, ok? Happy, ¿en qué termina happy? En el Llega, vamos a cambiarlo según la regla gramatical del comparativo y te decimos, quitamos la Llega y le agregamos I-E-R, ok, estos vienen a ser adjetivos comparativos, ok, al cambio en el superlativo la cosa cambia, en el superlativo hago las comparaciones entre, no dos sino varias personas y te digo, por ejemplo, tengo un alumno, tengo un salón de 20 alumnos y todos tienen el promedio 18, la mayoría se van en el examen 18, pero hay un alumno que se llama Andrés y ha sacado 20 en el examen inglés, entonces que puedo decir, voy a hacer una comparación acá y digo que Andrés es el más listo o el más inteligente de todo mi-sa, mi-sa-lo, es el grado más alto en el adjetivo superlativo, al cambio ya no o haya simplemente en comparación entre dos o más elementos, ¿qué dice la regla número 3 en el 3 en el superlativo? Dice, en los adjetivos que terminan en Llega, se le quita Llega y se le cambia por la I-E-S-T, en el comparativo hacemos el cambio por la I-E-R, al cambio acá hacemos el cambio por la I-E-S-T, mira son los mismos ejemplos y vamos a hacer el caso, y si termina en Llega, le quitamos la Llega y aumentamos la I-E-S-T, ¿qué me indica esto? que este adjetivo viene a ser un adjetivo superlativo, superlativo, bici, ok, le quitamos la Llega y la digamos la I-E-S-T, ok, bici, ok, entonces, ¿qué nos dice este adjetivo? este adjetivo es un adjetivo superlativo, este es el adjetivo normal, pero al momento de cambiarlo, cambia a adjetivo superlativo, superlativo, y el último ejercicio que dice ejemplo, aquí termina en Llega, le quitamos de Llega y le damos la I-E-S-T este adjetivo ya viene a ser un adjetivo superlativo, bien chicos, recuerden muy bien que el adjetivo comparativo y el superlativo son, hablan de lo mismo, pero en diferentes ramos, no es igual bien chicos, espero que te haya gustado el placer el día de hoy, la, eh, antes de retirarme no se te olvide que tu tarea está en tu práctica, pero que me lo envíes a la onda virtual o si no, a la bolsa que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana, say you so much